Chontico Millonario 16 Vamos por la tercera balota Es la número 5 Y nuestra última balota Para conocer el número ganador de esta tarde Es la número 4 16 54 es el Chontico Millonario Para hoy viernes 9 de septiembre de 2022 Felicitaciones a nuestros ganadores Y recuerden los esperamos nuevamente Hoy en el sorteo del Chontico Noche Que tengan todos una feliz tarde